En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre del Cielo dará cosas buenas a los que le piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedid y se os dará. Pero ¿cómo hay que pedir? Hoy celebramos esta fiesta de témporas de petición y de acción de gracias. Una fiesta antigua, una fiesta basada en los ritos de las cosechas, que en esta época ya habían terminado, había terminado la cosecha de la uva, que era la última de las cosechas, antes de que empezara la nueva cosecha, por ejemplo, la del aceite. Era una época de descanso, llegaban las lluvias, una época de tranquilidad. Tenemos que pedir. Tenemos que saber cómo pedir. De lo contrario, nuestra petición puede ser que no tenga resultado ninguno. Pero la fiesta de hoy no es solamente de petición, sino también de acción de gracias. Tenemos que dar gracias y tenemos que saber cómo dar gracias. Pedir, sí. Pero ¿cómo hay que pedir? Dar gracias es un deber. Pero ¿cómo hay que dar gracias? ¿Se puede pedir sin dar gracias? Primera cosa, ¿cómo hay que pedir? Hay que pedir desde la amistad. En este evangelio que acabo de leer y en el fragmento anterior, el Señor habla de los amigos o de los hijos. Hay que pedir desde la amistad. Si estás ofendiendo a Dios, ¿cómo vas a pedir? Primero, pídele perdón. Reconcíliate con Él. Quita la ofensa de sus ojos y entonces le pedirás. ¿Acudirías a alguien al cual estás insultando a él o a un hijo suyo? ¿Acudirías a esa persona a pedirle un favor? Te diría seguro, oye, deja de ofenderme. Y después vienes y me pides el favor. ¿Cómo hay que pedir? Primero, desde la amistad. Vuelve a la gracia de Dios si la has perdido. Segundo, hay que pedir desde la humildad. No exijas, porque la petición no puede ser una exigencia. Los derechos exigen, los favores se piden humildemente. Desde la humildad. Y por tanto, sin enfadarte, si no te dan lo que pides, porque no estás reclamando un derecho, estás solicitando un favor. Pedir de este modo, con humildad, aceptando el misterio de por qué Dios, aunque estés en gracia, no te va a dar lo que estás pidiendo para ti o para los tuyos. Tercero, hay que pedir con insistencia. Con insistencia y con confianza, sabiendo que Dios te escucha y que quizá esa insistencia pone a prueba si de verdad quieres y necesitas eso que pides. Pides un día, ya no lo vuelves a pedir, no tendrías muchas ganas. Con insistencia, con perseverancia y también pidiendo que se haga siempre la voluntad de Dios, aunque uno no entienda el por qué Dios quiere o permite determinadas cosas. Tres condiciones, por lo tanto, para pedir. Desde la amistad, desde la humildad y con insistencia y perseverancia. El agradecimiento. El agradecimiento es un deber. No es una alternativa, no es una opción, es un deber. Tenemos el deber de agradecer. Agradecer a Dios en primer lugar, pero no solo a Dios. Ahora, ¿cómo agradecer? Hay que agradecer con el corazón. Es decir, no es únicamente una cuestión de cortesía, de palabras. Hay que agradecer con el corazón. Gracias, Señor, de verdad, gracias. Hay que agradecer con obras. Con obras, no solamente con palabras o con sentimientos. Hay que agradecer con obras. Con obras de amor a aquel que nos ha amado. En primer lugar, Dios, pero también las personas. Con obras, agradecimiento con obras. Aquellas obras que el otro necesita de ti. Si una persona necesita que estés a su lado, quizá no necesita que en ese momento le des dinero. No necesita dinero, quiere tu compañía. Agradecer con el corazón y con obras. Y también agradecer por el pasado. Porque muchas veces nos han dado, nos han ayudado y enseguida olvidamos. Enseguida ya, si no nos dan en ese momento lo que estamos pidiendo, ya todo lo que nos han dado, ya como si no existiera. Yo agradezco al Señor por todo lo que me dio, aunque ahora en este momento no me lo dé. Por ejemplo, la salud, una persona a la que amas, que la has tenido y ya no la tienes, porque ha muerto, porque está lejos. Agradecer, por lo tanto, con el corazón, agradecer con obras y agradecer también por aquellas cosas que nos dieron, aunque ahora ya no las tengamos. Pedir y agradecer, no ofendamos al Señor pidiendo, mientras que estamos enfadados con él y no le ofendamos, dejando de agradecer todo lo que nos ha dado. Que así sea.